Hola Rodrigo, muy buenos días, gusto de saludarte. Mira, te voy a pasar a mostrar de inmediato la imagen realmente impactante de este accidente de tránsito que se produce en horas de la madrugada, cerca de las 6.30 horas. Y lo que tú estás viendo ahí en la imagen de Manuel Barrientos ya es el traslado de estos vehículos por parte de personal que ha llegado a colaborar justamente en llevarse esta camioneta y este vehículo Peugeot que se ve al interior de este restaurante en plena intersección de Vicuña Maquena con calle Rancagua, Rodrigo. Esta es una imagen realmente impresionante de cómo quedó incrustado esta camioneta de marca Peugeot al interior de este restaurante que lamentablemente lleva cinco años en este lugar que nos dicen que ha visto un montón de accidentes en este mismo punto neurálgico de la capital, Rodrigo. Y de hecho vamos a conversar más adelante justamente con el dueño de este local porque está realmente afectado. Tú lo puedes ver ahí en imágenes cómo quedó este vehículo incrustado al interior del restaurante. No, impresionante. Y fue a las 6.30 de la mañana el accidente. O sea, hablamos de que venía gente llegando ya a trabajar o no. Mira, Rodrigo, por suerte no había mucho tránsito por lo que sabemos a esa hora. De hecho, afortunadamente hay que mencionar que no hay lesionados a partir de este accidente. Pero lo cierto es que el choque fue realmente violento porque de hecho durante la mañana nos fuimos enterando a través de las palabras de carabineros, también de los propios testigos de este hecho, que venía la camioneta negra que tú estás viendo ahí en pantalla como queda con la carrocería completamente dañada en lo que es su parte frontal, venía en dirección desde la calle, transitando por calle Rancagua hacia el oriente y venía esta camioneta furgón tipo peyote que venía en dirección por Vicuña Maquena hacia el sentido del norte. Fue ahí entonces que colisionan, aparentemente, esto por información que han entregado carabineros, porque el conductor de la camioneta, esta Toyota negra que tú estás viendo ahí en imágenes, venía en estado de ebriedad con al menos 1.2 gramos de alcohol por litro de sangre. Así que esta persona incluso se baja de la camioneta luego del accidente e intenta huir. Y es esa instancia que es aprovechada por el conductor de esta camioneta peyote que se baja también del vehículo, lo retiene para que no se vaya del lugar. Llegan también los dueños de este propio restaurante que es el Maestro Criollo, aquí en plena intersección de Rancagua con Vicuña Maquena, también a retener a esta persona para que no se fuera. Y finalmente entonces ahí se produce una especie de altercado, donde finalmente carabineros termina deteniendo a tres personas, llevándola a la comisaría, pero por ahora sabemos que el dueño de este mismo local obviamente estaba afectado por lo que le había resultado, esta camioneta impactada, incrustada al interior de su local, está prestando declaración, probablemente quede libre, porque él solamente fue la redacción instantánea por todo este hecho, Rodrigo. Y cuando me hablas de los tres detenidos, ¿quiénes son? Son tres personas, tenemos justamente al dueño de este local, tenemos a los dos involucrados que venían cada uno como conductores de estos dos vehículos. Mira, te vamos a mostrar en imágenes justamente los amigos de Grúa Maso que vinieron a ayudar a esta emergencia, van a trasladar justamente esta camioneta negra, porque tal como te decía, desde las seis y media que estaba acá, ya ahora finalmente va a ser retirada. Así que los amigos de Grúa Maso ahora están justamente retirando este vehículo acá en plena intersección para colaborar también al tránsito, sea más expedito en esta calle. Pero se están investigando entonces las responsabilidades. Vamos a conversar con el dueño del local también, que se encuentra acá a mi lado, Rodrigo, que es don Miguel, que incluso presenció en parte este accidente, o al menos algo se enteró. Y don Miguel, muy buenos días, estamos ahí en vivo para preguntarle desde ya qué fue lo que ocurrió durante la mañana, porque el accidente se ve realmente impactante. No, claro, esto es algo propio de las personas de que en estado de viedad se ponen al volante, ¿no? O sea, no se dan cuenta el daño que se pueden hacer y pueden hacer lo demás. Gracias a Dios que no el señor totalmente, o sea, está ileso, no ha sido en un lugar cuando ha habido gente. Peliméntese tampoco está grave, no ha pasado nada de eso, pero lo que el señor se levantó y se quiso dar a la fuga, ¿no? O sea, no sé cómo el señor del Peugeot ha salido entre los escombros, ha podido salir y justo él me dice, se estaba yendo a la fuga, y le hizo una llave, ¿no? En eso bajamos nosotros y ya vino seguridad ciudadana, todo, y igual se quería dar a la fuga ya. O sea, a lo que a mí me molesta es que este señor, o sea, que se iba a la fuga, y mi hermano, que es el dueño del restaurante, se apropió de la indignación, o sea, yo creo que del momento ve su local destruido todo y le dio una, pues, le dio una, y él, y se lo llevan detenido, se lo llevan detenido. O sea, estamos justamente a la espera de que finalmente quede libertad a esa persona o saber finalmente qué es lo que va a decidir el carabinero respecto de su hermano. Pero, don Miguel, me gustaría que me acompañara por acá porque quiero que nos muestre un poco cómo quedó el local dañado, que eso también es realmente preocupante, cómo queda esta camioneta incrustada al interior. Y usted me decía que ya, de alguna forma, se están cuantificando los daños, son al menos 5 millones de pesos, porque, mira, Rodrigo, mira, te voy a mostrar, aquí voy a abrir un poco la puerta para que tú puedas ver hacia el interior del local cómo queda completamente dañado. El aire acondicionado, las puertas, las mamparas, todos los niños que han estado en esta parte, todo el computador, todas las mesas que han estado acá guardadas, todo eso está destruido totalmente, ¿no? Y aparte, no sé, la gente que trabaja acá va a quedar por lo menos un par de días, esto tendremos que... De todas maneras, esto se va a salir adelante. Yo creo que esto es parte del trabajo y ahora mismo vamos a tener que hacer el esfuerzo de hacer lo posible para dejarlo para mañana, pasado mañana, y el lunes comenzar a trabajar, ¿no? O sea... Hay toda la entrada, todo el frontis de Miguel. Bueno, aquí estoy con Miguel, él está... Yo le puedo traspasar cualquier pregunta. No, no, que... La solidaridad, el tema positivo es que no había nadie ahí, porque perfectamente esto podría haber sido a las 7 de la mañana, con ya actividad, los maestros llegando, la gente que trabaja ahí, y esto se hubiera transformado en una tragedia. La irresponsabilidad de un tipo que va con alcohol en el cuerpo provoca esto. Se salvaron de que no hay muertos involucrados, de que no hay personas fallecidas involucradas, Diego. Bueno, no sé si, Diego, escuchas, ¿estás ahí o no, amigo mío? Bueno, bueno, después lo recuperamos a él. Bueno, les resumo, un accidente, 6 y media de la mañana, una camioneta y un vehículo, pues yo, entra al restaurante, un restaurante que se llama Maestro Criollo, la camioneta blanca, que la tienen ahí en pantalla. Hay tres detenidos, no había mucho tránsito, no había tránsito tampoco de personas, no hay lesionados, una camioneta negra, donde el conductor sí tenía alcohol en el cuerpo, según la información preliminar que existe acá, de carabineros. Y lo vamos a escuchar, recién le poníamos atención a Miguel, que era el dueño del local, con esa mirada positiva también que tiene el extranjero cuando viene a aportar acá a Chile, diciendo que van a salir adelante, con el dolor de lo que sucedió, pero que obviamente a partir del lunes se ponen a recuperar su local. Esto dijo Carabineros, lo ponemos al aire, dale. Uno de ellos, que transitaba por avenida Arrancagua, en dirección al oriente, fue impactado por el costado derecho, lo que significó que por proyección, quedara incorporado en el interior de un restaurante de comida peruana que se mantenía en el sector, y que significó que a posterior el locatario, el dueño del local, enfrentara a la persona que originó el accidente de tránsito, y significó que le ocasionara lesiones. En la actualidad se están manejando dos procedimientos policiales, uno relacionado con el accidente de tránsito, y otro con la agresión también que se provocó en el instante en que se produce este tipo de colisión. Hay otra agresión entonces, que define Carabineros, es el mano a mano cuando fueron a buscar al que provocó todo este choque, Diego. Sí, efectivamente, Rodrigo. De hecho, acá la familia de esa persona está realmente preocupada, porque evidentemente él fue una reacción instantánea que tuvo al ver que la persona se estaba justamente arrancando de este lugar, el principal responsable, que era el conductor de esta camioneta negra, que estamos viendo ahí, bueno, en imágenes cómo se la llevan en Vicuña Maquena, ya eso evidentemente para, de alguna forma, eliminar todo lo que son las condiciones del tránsito acá, porque ahora ya empieza a circular un poquito más de vehículos en lo que es el eje de Vicuña Maquena, también por la calle Rancagua, así que se está colaborando ahí también por parte de las personas que han llegado a este lugar para que se puedan retirar los vehículos. Pero bueno, continuamos acá, estamos viendo esta imagen realmente impactante, Rodrigo, y preguntarle nuevamente aquí a don Miguel, porque no se encuentra aquí a nuestro lado todavía, si es que ha podido conversar con su hermano, si es que le ha comentado algo respecto de que, bueno, está ya en la comisaría prestando declaración. No, por el momento no está llevando... Lamentablemente, mira, él, mi hermano recién tiene un año, está sin documentos, o sea, ha traído plata de Perú para poder invertir, ¿no?, acá, y ahorita está con un ruro provisorio, ¿no? Y no, no sé, ahorita nada, espero que en estas horas lo liberen nada más, ¿no? Eso nada más, ¿no? Y ahora, ahora bien, hay que mencionar eso, sí que como familia, acá a don Miguel nos comentaban que tienen este restaurante, también otro, llevan al menos cinco años con este punto, así que no son desconocidos acá, son conocidos en el barrio, han visto, de hecho, lamentablemente, varios accidentes de transitar en esta misma intersección. Mire, este restaurante ha sobrevivido al estallido social, o sea, este restaurante nosotros, como hermanos, siempre nos hemos estado apoyando, y cuando ha habido el estallido social, nosotros nos hemos parado acá para poder evitar los saqueos. Ellos han defendido su espacio, Diego. Este es el único local que no ha sido saqueado, gracias a Dios, y acá para allá ha sido destruido, ¿no? Pero aún a pesar de eso, nosotros nos hemos mantenido, claro, o sea, ha habido días que no se ha trabajado, o sea, sobre todo eso se ha mantenido y hemos salido un poco a flote, ¿no? O sea, yo quiero que entiendan la indignación de una persona de que frente a todo ese, ese avatar de todo el tiempo ha podido sobrevivir a eso y encima viene y se destruye eso. Bueno, lamentable lo que le está ocurriendo aquí. Un luchador no va por Diego. Bueno, nos despedimos de acá, Rodrigo, con justamente... Sí, sí, la verdad, nos quedamos bien atentos a lo que ha ocurrido. Mira, incluso hay una imagen que es decidora. Se instaló aquí, muy cercano, en esta intersección, una barrera de contención porque los accidentes, la verdad, que se venían produciendo hace harto tiempo en esta intersección. Vino la municipalidad, instaló esta barrera de contención que, de una forma, podríamos decir, la ley de Murphy, no pudo finalmente cubrir esta situación y finalmente impactó esta camioneta al interior del local sin poder entonces entregar esa seguridad para la que se había instalado justamente esta barrera. Pero, bueno, son las situaciones que se producen acá. Lamentable lo que estaba comentando Miguel. Sí, Rodrigo, coméntame más adelante. La persona que provoca todo esto estaba con alcohol en el cuerpo. ¿Eso está 100% confirmado? Sí, esa información es la que entrega carabineros respecto de 1.12 gramos de alcohol por litro de sangre. Es lo que entrega finalmente este reporte por parte de las policías. Y esta persona fue trasladada entonces hasta la comisaría donde también se está pidiendo su declaración para que se pueda entonces entender cómo se da todo este accidente y finalmente sancionar o finalmente entregarlo al Ministerio Público para que se pueda realizar la correspondiente investigación de todo este hecho. Bueno, irresponsabilidad tremenda y la sanción como corresponde y con dureza. Acá escuchamos a Miguel, el dueño, un luchador, un tipo que hace rato está defendiendo su local. Esto dice que es una constante. Miren cómo termina la destrucción, todo el frontis, todo el local que mostramos adentro con la cámara, con Diego ahí. Y lo sufrió el estallido social también. tenían que salir con su familia a defender su local. Imagínense lo que le estoy diciendo, a defender su local. Un tipo que lo único que quiere es trabajar. Ahí tiene un extranjero que viene a portar a Chile, un tipo que viene a trabajar noblemente, que se gana las nucas noblemente y que está trabajando ahí y que está sufriendo y que quiere luchar para seguir adelante con su local y viene un tipo con alcohol en el cuerpo y provoca esto. Yo lo único que doy gracias a Dios que no había nadie y nadie trabajando y que era las 6 y media de la mañana porque si no ese auto en la vereda ingresando de esa forma a esa velocidad podría haber sido mucho, mucho, mucho más trágico. Diego, un abrazo grande y seguimos durante durante la mañana.